Ay, mil velas, mi guache. Vamos, de un lado para otro, venga, vamos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Qué? Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me hiciste, pero vas a ser muy triste, y así te tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es amor. No tengo yo, no mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre lo que quiero. Sigo siempre lo que quiero, 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 Sigo siento, sigo siento, sigo siento, sigo siento, las palmas arriba dos, eh, 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 ven y quédate, tira, 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 salve, vámonos, cha, 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 palmas, palmas. Las palmas por encima de la cabeza, palmas por encima de la gasta, cha, 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 cha. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Qué? Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar. ¡Vamos! Llorar y llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!